Música Has publicado en el 2006 crisis respiratoria que ha tenido bastante éxito al punto de que se ha hecho la revisión de bolsillo el año pasado, que creo que en ventas va bastante bien Si, la primera edición se vendió todo, ahora solamente encuentras la versión de bolsillo ¿Estás sorprendido de la acogida del libro, tomando en cuenta que es una de las rodadas nuevas? En verdad sí, me sorprendió bastante porque además uno no escribe y no publica pensando en eso Pensando en si se va a vender o no se va a vender, yo empecé escribiendo como para desahogarme como para enseñar un oficio que siempre había querido aprender Finalmente salió el proyecto del libro y de pronto se vendió El mundo que resultas acá, no sé si es perfecto pero aparentemente no hay mayores problemas Pero quiere aparentarse a él Claro, pero no hay problemas económicos, no hay problemas de ese tipo O sea, los dramas son personales, son íntimos y tienen que ver casi siempre con la pareja El mundo que es como un lugar común de todos los cuentos Este mundo de un nivel económico más alto, donde las mujeres generalmente no trabajan sino que dependen del marido Entonces ahí sí es para ellas una debilidad Porque no tienen un mundo propio que hayan sostenido ellas mismas La pérdida del padre, que puede ser la muerte como en el caso de un cuento O puede ser de que se vaya, que se abalone, que se vaya con trampa fiel, etc. Esa es la gran preocupación de las niñas, ¿no? Que viven con este tormento, ¿no? Siempre están pensando de que todo se les puede caer porque el padre se va Yo veo ahí una idea de que la figura masculina es necesaria para que la mujer pueda mantener, no sé, su identidad Para sentirse bien Claro, se vuelve una especie de pilar en la vida de todas las personas con mujeres Ya sea la pareja, ya sea el padre Sí, siempre es necesaria de figurar el padre No es porque las mujeres solas no pueden mantenerse, no pueden, no sé, subsistir Ya desde el punto de vista económico, pero tampoco emocionalmente Y es algo que les afecta bastante, que deja algunos traumas, algunos conflictos para el futuro Como el caso de esta chica, pues, que tiene 24 años De los 24 años se entera más o menos que su padre Tiene una vida paralela Tiene una vida paralela Y ya tiene 24 años, tiene una vida propia, es, no sé, relativamente adulta Y sin embargo, la afecta demasiado todavía es, ¿no? Tú siempre has sentido esto, este temor Ya esto va fuera del libro Este temor de la disolución familiar ¿Te parece muy importante a la familia? ¿Crees en eso todavía como núcleo central de la sociedad? Sí creo, sí creo en la familia Yo veo como una familia, bueno, muy confesional Mis padres se han sido juntos hasta ahora, ¿no? Pero no son los niños y todo Entonces, es como un referente Un núcleo preferencial Entonces, eh... Pero no sabría decirte si durante mi falla, mi adolescencia lo sentí como una amenaza Algo debo tenerse que salió este tema en el libro ¿No ha sido deliberado? O sea, los temas no los pensaste antes ¿Fueron saliendo naturalmente? Realmente empezaba como... Veía algo o escuchaba una anécdota Y eso me generaba una sensación Entonces decía, bueno, ¿por qué me ha generado esta sensación? ¿No? Como... Escuché alguna vez que alguien que trabajaba en un bar Vio a un hombre llegar Que pedía un vaso de whisky, etiqueta azul Que es el más caro, entonces... Y que le incomodó la escena Entonces dije, ¿por qué alguien le puede incomodar la escena? Entonces, escribí la historia de esta niña que tenía algo con el whisky, con mi padre Y que por eso el recibir este pedido le genera toda esta angustia Y toda esta búsqueda y toda esta ruptura en su vida No, o sea, como que parto de ahí De algo que me haya llamado la atención Que me haya generado algo Y de ahí te he conocido Ha sido, claro Ha sido un trabajo también introspectivo, ¿no? O sea, recordar cosas Sí, claro Como una terapia, ¿no? Que has hecho sola mientras sigas escribiendo Y además terminas de escribir y dices Bueno, pero ¿por qué lo describí así? ¿Por qué salió este argumento? Entonces tratas de entender Ya qué te está jalando de tu vida De tus recuerdos De tus anécdotas De tus anécdotas ¿Alguna vez has estado en terapia? Sí ¿Es muy parecido a esto o es de otra manera? Estaba pensando en algo muy concreto, ¿no? Que cuando uno Yo también he dicho alguna vez, ¿no? Entonces, este Cuando uno empieza a hacer el avanzamiento De cosas que están ahí Pero uno no es consciente De que están ahí Y eso en un primer momento Puede ser incluso negativo Porque te sientes, no sé, vulnerable Y sientes que hay cosas no resueltas Que pensaste que ya estaban superadas Desde ese punto de vista Como para tu equilibrio mental O tu equilibrio mental Este, escribir este libro ¿Ha sido positivo o no tan positivo? Digamos que Lo he visto como una catarsis Como que he botado cosas Pero En todo caso La terapia hacía el contrapeso, ¿no? O sea, esto Explosionaba, si quieres Y ya A través de la terapia Han sido paralelos La escritura y la terapia Sí, han sido paralelos Es una doble terapia Pero una en contra Y otra a favor Algo así Hasta llegar al equilibrio ¿Y ahí hasta el equilibrio todavía no? Bueno, de hecho Estoy más equilibrado que hay Que cuando empecé, ¿no? Pero, no sé Uno nunca debe pensar Que estás totalmente equilibrado Y siempre debe buscar algo mejor Y ahora has empezado Me dices No tengo modo de hablar de eso, ¿no? Claro He empezado a trabajar otra vez Lo habías dejado por un tiempo Por bastante tiempo Y ahora has retomado esta vida, pues, no sé Externa del mundo Fuera de la familia Claro, administrativa En cuanto a lo que tiene que ver con literatura Te resta bastante tiempo para escribir También para leer Sobre todo que estoy en un proceso de adaptación Sí Al haber retomado una actividad que dejé mucho tiempo, ¿no? Entonces... ¿Cuántos años más o menos? Diez años ¿Diezas años? Pero, este... Si me gustaría retomar la literatura Porque es algo Que uno descubre Y ya no quiere dejar nunca más, ¿no? Porque es... 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 Es un placer Es un alivio Es un gusto personal Entonces espero reorganizarme Y en algún momento poder retomar, ¿no? Y ahora que no estás escribiendo Todavía te mantienes en contacto con la literatura No sé, leyendo algo ¿Estás leyendo algo? ¿Has leído algo este año? ¿Algún libro que te haya gustado, no? ¿O también has dejado la lectura por el trabajo que te haya tomado? No, no, no Trato siempre de leer por lo menos Uno o dos libros en vez Pero, este... A veces me siento... Imposible, ¿no? No, diría imposible, pero sí un poco difícil ¿Eres un horario muy complicado? Bueno, trabajo durante el día y tengo tres hijos Entonces... Mi energía a la noche ya está bien, este... Disuelta ¿Y cómo haces para preescribir? O sea, ¿dónde sacas tiempo para escribir? Tus hijos son chicos, ¿no? El mayor tiene... El mayor tiene once Y el menor tiene seis Se acuestan relativamente temprano Sí, pero son... Como que han aprendido a respetar mi espacio y mi tiempo, ¿no? Entonces, cuando yo tengo alguna actividad en la que ellos me intervienen Generalmente logran dejarme ni hacer mis cosas Entonces... Escribía en las noches O a veces fines de semana A veces, no sé... Uno no necesariamente se sienta frente a una computadora para escribir, ¿no? A veces estás... No sé, pues... Sentado tomando un café, si te ocurre algo Y yo tengo mis libretas siempre a mano Entonces... Yo escribo en mis libretas Ahora, me contabas que... Has escrito de chica algunos cuentos o novelas y todo Pero has dejado hacerlo por un buen tiempo, ¿no? Supongo que en la época que entraste a estudiar administración Claro O sea, en los últimos años de colegio escribí tres novelas Tres novelas Tres novelas Más o menos... Esas novelas eran... Muy adolescentes ¿Los relaciones de pareja, eso también, o no? No Quizás búsqueda de identidad, ¿no? De pertenencia a adultos, estos tipos de cosas Temas más adolescentes Pero después había que decidir qué estudiar, ¿no? Y porque... A mí nunca nadie me dijo No estudies literatura Pero porque yo tenía claro que las opciones Iban por un lado más conservadoras Entonces me decidí estudiar administración Y luego trabajé en eso Entonces mi contacto con la literatura era mínimo ¿No?